Pues la tira ahora Big Wah de Uruguay, manejando la pelota Donald Simms, ahí se viene Simms, se va a plantar, se va a levantar, se tiró, un tiro y metió, y metió de Big Wah, Víctor Rudd, la pelota que viaja ahora hacia las manos de Donald Simms, ahí lo tiene Simms, va a penetrar, se va a levantar, tiró, ¡qué canasta de Big Wah! ... o encuentros como el que acabábamos de ver de Leo Shatman con Adrián Bochia, y que se encontró un poco perdido desde el comienzo del juego, por eso... Se va a levantar, el tímido le decían en el barrio, va a Víctor Rudd, pero no, no pregunta, no pregunta, ahora corta, línea de pase Donald Simms, la juega para Santiago Vidal, arriba para Luis Santos, ... en Gonzalo García, que lo vemos ahí atrás, que con los brazos en jarra, ahí la juega Donald Simms, Donald Simms, ¡qué cambio de mano! ¡Qué barbaridad, Donald Simms! ... lo toma la defensa de Manu Buendía, entrega la bola, ahora para Martín Rojas, ahí abajo del aro, ¡oh, canastón! ... Santiago Vidal, la juega Donald Simms, el terror de Boca, vale, ¡2 más 1! ¡Para el jugador de Big Wah! ... ¡no te lo crees, pues créetelo que ha entrado! ¡Qué grande Luis Santos! Cuatro puntos para Adrián Bocia, ahí la juega Vidal, qué bueno el corte, ahora por el medio de Simms, ¡2 más 1! Eso no hay pizarra que pueda corregir eso. Hay que ponerse en el lugar de lo que está haciendo Big Wah, porque Big Wah está... ... la tira Vidal, Vidal que juega ahí para Rojas, va a recibir Donald Simms, ¡ahí va a tirar Simms! ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Driiii! ¡Y plebe de Big Wah! Que en ausencia de Santiago Vidal, parece que él tuviera el mando de la base. Sí, sí, como que quiere definir, pero... Ahí está, Simms, Simms, ¡pero este pibe, este trae a los bomberos! Adrián Bocia, Leo Yatman, los únicos dos en doble dígito en Boca, y los dos que están encontrando más canastas, y qué bien para Boca salir del tiempo muerto con un 5-0, pero... Pero si defiende así, si defiende así... Y liberan uno sin necesidad de que sea una acción de doblaje sobre el balón, simplemente desatenciones, y acá... Ni el pick and pop, ni el pick and roll. Que no caiga en el pecado de jugar muy individualista Big Wah, porque no es lo que ha hecho hasta ahora. Ahí está el Oriente, ¡triple! ¡Triple de Iván Loriente! Ahí la tiene Donald Simms, 74 a 65. Sigue Donald Simms, va a levantarse de 3... ¡Triple! 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 ¡Pam, pam, pam, pam! ...y dos big wah de jugar con el pick and roll. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Creo que se confiaron en que venían sueltos, en el sentido de que venía automático. Qué hermoso partido de Pepo Vidal. Es la Vidal que entrega la pelota para Simms, se va a levantar Simms... Yo me voy, ¿eh? Adiós, hasta luego. Me voy. ¿Eh? Para que siga, no, 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 no. Impresionante lo de Donald Simms en este partido. Y mira, y el robo. Mira, y el robo a la pelota, se viene, Donald Simms, Donald Simms... Bueno, bueno. Y mira, y el robo a la pelota, se viene, Donald Simms...